Explícame la razón De intolerancias y tretas Queramos nuestra nación Oviemos las diferencias Estrechemos nuestras manos Y un abrazo que se sienta Bájale dos, bájale dos Bájale dos de una vez a la violencia Bájale dos, bájale dos Bájale dos de una vez a la violencia Vamos a dar el ejemplo con una nueva faceta De esperanza, de optimismo, cordialidad y gentileza Gritemos viva la paz Pero eso sí, con conciencia ya basta de divisiones Por favor, no más ofensas Emplemos la tolerancia Se requiere con urgencia Una gran dosis de amor aunque existan diferencias Ya lo dijo Bolívar En la unión está la fuerza Hagamos de Venezuela la mayor de las potencias Bájale dos, bájale dos Bájale dos de una vez a la violencia Bájale dos, bájale dos Bájale dos de una vez a la violencia Si somos lo que queremos Actuemos con transigencia Tengamos por nuestro entorno Sentido de pertenencia Hasta cuando el pesimismo La decide a la imprudencia Saquemos de nuestras almas Envidias e impertinencias Debemos cambiar las dudas Por las más firmes certezas De un país lleno de amor De progreso y eficiencia Vamos a mostrarle al mundo Que la más grande congruencia Es poder vivir en paz Dios bendiga nuestra esencia Bájale dos, bájale dos Bájale dos de una vez a la violencia Bájale dos, bájale dos Bájale dos de una vez a la violencia Vamos a hacer la mejor publicación En casetas Que oposición y gobierno De una vez se comprometan A trabajar por el pueblo No importa el alto En la cuesta Los dos sectores unidos Entrelazando sus fuerzas Con las ideas del progreso Vamos a hacer las maquetas Que la fe y el optimismo No falten en las libretas Pa' atrás ni pa' coge impulso Dicto, no hay vieja etiqueta La misión es ir pa' la ante Y que el éxito sea la meta Bájale dos, bájale dos Bájale dos de una vez a la violencia Bájale dos, bájale dos Bájale dos de una vez a la violencia Viva la paz, viva la paz Viva la paz alrededor del planeta Viva la paz, viva la paz Viva la paz alrededor del planeta Bájale dos, bájale dos Bájale dos de una vez a la violencia Bájale dos, bájale dos, bájale dos de una vez a la violencia Viva la paz, viva la paz, viva la paz alrededor del planeta Viva la paz, viva la paz, viva la paz alrededor del planeta Bájale dos, bájale dos, bájale dos de una vez a la violencia